4, 5, 8, 9 Sin haber encontrado y sin haber sentido El hilo de la trama se despejera Mostrándome el camino Que no me apure el eco de la soledad Y me sorprende un verso que me ha sido perdido Mirándome en tus ojos cada despertar Cerca del mar y el río Y cuando la noche Me merece un recuerdo Será que he dejado El nombre del viento Que no me apure el pecho una pena más Y me descubre el alma apenas un soplido Desplotas de la ausencia no podrá morir Retazos del vacío Que no me vuelva un cuento que no he de soñar Que no me deje vueltas tan solo tu olvido Si el respeto perdura en la inmensidad Sabrás que te perdido El nombre del viento Que no me apure el amor 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 Gracias Gracias